desarrollo GIZ por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ junto con el Sistema de Integración Centroamericana SICA. Muy bienvenidos a todos y vamos a dar entonces inicio con este evento de publicación de las ideas seleccionadas del segundo concurso. Para iniciar queremos saludar muy cordialmente a las autoridades que preceden este intercambio de ideas. Primero saludamos al señor Jair Urriola Quirós, Secretario Ejecutivo de CCAD, también a Ana Wittenberg, Jefa Adjunta de Misión y Directora de Programas del SICA, GIZ, y a Catherine Rosner, Directora del Programa Regional Ideas para una Recuperación Verde en Centroamérica y República Dominicana de GIZ. Gracias nuevamente por unirse a esta transmisión. permítanme presentarme, yo soy Maiko Leitón, soy asesor en comunicación para el portafolio Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana de la GIZ. El día de hoy estaré como moderador de este evento, así que los estaré acompañando a lo largo de toda la sesión. Les contamos para iniciar que en el año 2001, tras la declaración de ministros de la CCAD ante la pandemia por el COVID-19, surge este programa regional IRVERDE, cuyo objetivo principal es apoyar al sector privado a encontrar e implementar soluciones orientadas hacia una recuperación verde. Este programa forma parte del portafolio Biodiversidad y Negocios, cuya directora es la señora Esbenia Paulino. Durante este intercambio regional de ideas, les presentaremos los proyectos innovadores del segundo concurso que contribuirán a una recuperación verde en la región. Para abrir este evento, escucharemos las palabras del señor Jair Urriola, secretario ejecutivo de la CCAD. Muy bienvenido, señor Urriola, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi estimada Ann Wittenborg, directora del portafolio SICA y representante ante el Salvador de la GIZ como jefa adjunta de emisión. A Katrin Rusner, coordinadora del programa Ideas para Recuperación Verde, a todos los representantes de las empresas que han sido seleccionadas en este segundo concurso de Ideas para Recuperación Verde y a todas y todos los que nos acompañan. Una breve reflexión. En julio del 2022, los estados miembros de la Plataforma Intergubernamental Científica, Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, conocida como el IPES, aprobaron el informe de evaluación sobre los valores diversos y la valoración de la naturaleza. Y este informe básicamente señala que existe una tendencia mundial dominante a concentrarse en los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico. Y esto no significa más que a la hora de adoptar decisiones políticas, a menudo no se tiene en cuenta la gran parte de los valores que posee nuestra naturaleza. Este informe del IPES señala que la formulación de políticas pasa por alto los múltiples valores no comerciales asociados con las contribuciones que la naturaleza nos brinda a las personas, como la regulación climática y la identidad cultural, para mencionar algunas. Y con el propósito de ayudar a los formuladores de política a comprender mejor las diferentes formas en que las personas pueden concebir o valorar la naturaleza, este informe nos da una novedosa y comprensiva tipología de esos valores de la naturaleza, lo cual resalta las diferentes maneras de ver el mundo y los sistemas de conocimiento que ejercen influencia sobre las formas en las que las personas interactuamos y debemos valorar la naturaleza. Y para esa tipología, para que sea útil en la toma de decisiones, los expertos han planteado cuatro perspectivas generales. Vivir de la naturaleza, con la naturaleza, en la naturaleza y como parte de la naturaleza. Y eso es el llamado que hacemos a todos para cumplir. En la COP 27 de cambio climático celebrada el pasado mes de noviembre en Egipto, como región SICA, participamos con una declaración de nuestros ministros de ambiente y nuestros ministros de agricultura que hizo visible nuestras grandes vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático, pero también dando a conocer nuestra iniciativa regional de construcción de resiliencia bajo un enfoque sinérgico entre mitigación y adaptación, enfocándose en el sector agricultura, foresterías y otros usos de la tierra, que es conocida como la iniciativa AFOLU 2040, así como la iniciativa de los grandes bosques de Centroamérica y República Dominicana. Estas dos iniciativas buscan promover la reducción de las emisiones, el aumento de los sumideros de carbono y la protección de la biodiversidad. En esta COP 27 pudimos evidenciar cómo se abordó el tema de una aceleración de la acción climática más ambiciosa y responsable, donde la empresa privada juega un papel importante. Y el objetivo de que las empresas deben estar en demostrar con sus contribuciones hacia el Acuerdo de París y ser transparente con su progreso hacia la sostenibilidad. Y más recientemente, en el pasado mes de diciembre, participamos en la COP 15 de biodiversidad con una declaración regional también de los países SICA. Y allí planteamos que nuestra región posee ecosistemas críticos y vulnerables marinos y costeros con una alta biodiversidad y servicios ecosistémicos que ofrecen medios de vida para sus habitantes y que creemos en la necesidad permanente de incorporar la problemática sobre la pérdida de biodiversidad en las estrategias de desarrollo de los diferentes sectores productivos y comprometerlos mediante un abordaje integral con múltiples actores que aporten al cumplimiento del marco mundial de la diversidad biológica posterior al 2020. He querido dar este contexto para reafirmar que, como región y desde nuestro nivel político, nuestros ministros y nuestras ministras han reafirmado una y otra vez que es fundamental mantener el equilibrio de los ecosistemas para garantizar la provisión de los bienes y servicios ambientales, ya que su degradación y deterioro repercute en el surgimiento de nuevas amenazas y riesgo para nuestra seguridad humana. Y en este sentido, nuestros ministros sostienen que una gestión y un manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales en nuestra región representa una oportunidad para mitigar y adaptarnos a los impactos sociales y económicos generados no solo por la pandemia del COVID, sino por una crisis aún mayor, la de los efectos del cambio climático que en nuestra región Zika se manifiestan a través de fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, las sequías o las inundaciones. Y en el 2021, justo recién llegué a este cargo con el apoyo de nuestros amigos de la cooperación alemana, lanzamos el primer concurso de ideas para recuperación verde mediante la cual se invitó al sector privado de nuestra región Zika a proponer medidas y acciones que promovieran para su negocio un futuro más verde, más resiliente, más respetuoso y sostenible con el medio ambiente. Ideas innovadoras relacionadas a temas de biodiversidad, de economía circular, de adaptación a cambio climático, eficiencia energética, entre otros, fueron presentadas. Y esos proyectos que fueron elegidos mostraron una capacidad para ayudar a superar las consecuencias sociales, económicas, ecológicas provocadas por la pandemia del COVID-19, así como su intención para marcar el rumbo hacia un cambio transformador, hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la neutralidad climática. Y durante el año 2022 promovimos el segundo concurso que hoy nos trae a este evento para esta recuperación verde y dichosamente hoy conoceremos esos 17 proyectos seleccionados que hacen énfasis en la capacidad de innovación en el sector privado de nuestra región. Además, tendremos un importante intercambio de ideas que presentará una muestra más a profundidad de alguna de las iniciativas seleccionadas. Nuestra región requiere impulsar una agenda verde para su recuperación, no solo económica, para su recuperación ambiental, para asegurar una respuesta integral a los desafíos sociales más urgentes, a los desafíos ambientales más urgentes, desarrollando para ello estrategias de involucramiento y relacionamiento entre los distintos actores, tanto gubernamentales, la sociedad civil, la academia y, por supuesto, el sector privado, que permitan crear una visión regional para la recuperación verde. Esta recuperación verde implica contar por recursos financieros para implementar estas estrategias y políticas de recuperación. Y en nuestra región SICA, desde ya, vemos cómo está aportando con ejemplos plausibles para una recuperación verde, resiliente e inclusiva, como son nuevas oportunidades y mercados para el crecimiento verde, un uso eficiente en la gestión de los recursos mediante la reutilización del agua, la reducción de pérdidas, eficiencia energética, incrementando resiliencia en la región, en fin, a través de la generación y mantenimiento de empleo, e incluso, o incluyendo más bien, a los sectores vulnerables a la vida productiva, aprovechando las tecnologías digitales. A través de las convocatorias realizadas por medio de estos concursos regionales para una recuperación verde, hemos visto cómo el sector privado reconoce que el cambio climático tendrá consecuencias directas en la economía y la productividad y que también desde este sector se pueden aportar soluciones. Quiero, de esta manera, reconocer el apoyo de la GIZ para lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2030, para generar estas sinergias y promover el intercambio de conocimiento a través de la creación de redes entre nuestros países que comparten la misma problemática socioambiental común. No me cabe duda de que vamos por el camino correcto en este marco de recuperación verde. Una vez más, agradecemos a la cooperación alemana, a la GIZ, por su decidido apoyo y los invito públicamente a que continúen apostando por este tema que trae beneficios para el ambiente y para nuestra gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Urriola por sus palabras, por este contexto inicial tan importante. Ahora vamos a darle la palabra a la señora Ana Wittenberg, jefa adjunta de misión y directora también de programas del SICA. El clúster de SICA de la GIZ es el canal que coordina la cooperación en el ámbito del desarrollo sostenible entre las dos entidades. Señora Wittenberg, la escuchamos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rayo Urriola, secretario ejecutivo de la CCAD. Estimados representantes del sector privado, colegas y colegas, amigos y amigas que están aquí. Es un honor para mí estar aquí con ustedes esta mañana y ya con muchas ganas de escuchar también y de ver las propuestas que se van a presentar más adelante, que han salido del nuevo concurso de ideas de este programa regional de recuperación verde. Me gustaría quizás partir con una pequeña reflexión que es recuperación verde, que no es un término, digamos, quizás tan común o que no a todo el mundo le suena tan común. Para la GIZ, la recuperación verde significa todas aquellas medidas orientadas a combatir los impactos sociales, económicos y ambientales del cambio climático y de las crisis que afectan a nuestro planeta. El crecimiento verde, por el que apostamos, garantiza la preservación de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, pero también aquellas de las generaciones futuras. El gobierno federal alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, el BMZ, está apoyando a los países del SICA en la adopción de modelos económicos verdes mediante la disponibilidad de financiación verde y el uso de tecnologías innovadoras y respetuosas con el medioambiente. Con el fin de superar la crisis que ha sido causada por la pandemia COVID-19, la GIZ lanzó en el año 2021, junto con CSR y el sector privado, el programa regional Ideas para una Recuperación Verde y el programa Apoya a Empresas de la Región en la Transformación Verde y Inclusiva de sus modelos de negocio y procesos de producción. Al hacerlo, se genera un triple impacto positivo, tanto económico, social como medioambiental. Hemos recibido en los dos concursos realizados un total de 148 propuestas de empresas y creo que podemos estar muy orgullosos ya, no solamente con la cantidad de propuestas entregadas, pero también con la calidad y el carácter de innovación de las diferentes propuestas que se han elaborado por empresas y redes empresariales de los ocho países de la región SICA. Las ideas seleccionadas ofrecen soluciones en diferentes sectores, por ejemplo, la agricultura sustentable, el turismo ecológico, la economía circular y el reciclaje, eficiencia energética, energías renovables, industrias y fama zoítica y la restauración de zonas costeras. El presente evento tiene como objetivo de dar a conocer las ideas seleccionadas a través del SONBUNU Concurso Regional de Ideas para la Recuperación Verde, haciendo énfasis en este concurso en la capacidad de innovación del sector privado de la región. Esperamos que a través de estas nuevas innovadoras ideas, otros actores participen y se involucren en esto, lo que Jai Oriola también ha descrito, como la transformación verde desde Centroamérica y República Dominicana, pero que también hay un efecto de replicación y de adaptación a otros contextos que brinden solución a los problemas que enfrenta la región actualmente. Con este espacio que tenemos hoy aquí en la mañana, queremos buscar sinergias y promover el intercambio de conocimiento entre todos los actores involucrados, no solamente entre los actores de los diferentes países SICA, entre GIZ y CICAD y los diferentes también representantes del sector privado, pero sino también dentro de nuestro mismo portafolio los diferentes programas que implementa la cooperación alemana. Y hay un ejemplo que me gustaría destacar, un buen ejemplo, yo creo que donde hemos visto la fuerza que tenemos si buscamos sinergias entre los diferentes programas que implementa la GIZ por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica. Es el caso del Mesón Sant Michal en Guatemala. Este caso, este proyecto, parte de un estudio de factibilidad que se ha ido desarrollando por el programa de geotermia, un programa regional de geotermia que implementamos junto con el sistema SICA, y el programa de recuperación verde complementó este estudio con el desarrollo de estándares y licencias y facilitación de equipo para que hoy en día tengamos una operación de una planta desde deshidratación de alimentos que aprovecha de energía geotérmica. Esperemos que también a través de este concurso y las ideas que se vayan a presentar que haya oportunidades y potencial para buscar sinergias con otros programas que sea dentro de la misma cooperación alemana o también con otros socios de cooperación. Quiero agradecer también muy particularmente a la CSAD por la buena cooperación en la implementación de este programa, a todos los demás presentes aquí, al sector privado, obviamente, por su capacidad de innovación, las ganas de trabajar con nosotros, y ya cero la palabra a los demás para que podamos ir como entrando y escuchando las propuestas del segundo concurso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Wittenberg. La verdad, una reflexión muy valiosa para iniciar este evento tan importante. Ahora vamos a recibir a la señora Catherine Rosner. Ella es directora del programa Ideas para una recuperación verde en Centroamérica y República Dominicana. Ella nos dará un breve panorama sobre la realización de este segundo concurso regional y también sobre las expectativas de implementación de las ideas, así como su contribución a la sostenibilidad en la región. Bienvenida, Catherine. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Mike. Solo me confirman que ven la presentación. Ya, ya les veo en otras pantallas. Perfecto. Muchísimas gracias para todos y todas las participantes que se tomase el tiempo de conocer estas ideas tan innovadoras. La verdad, como hoy, para mí es una celebración de este potencial en la región y de las ideas. Entonces, también gracias a Jair y Ana de ser parte en el evento de hoy y de brindarnos las palabras y darnos un poco de contexto. Y con un poco más de contexto voy a seguir y luego darles una retrospectiva al primer concurso. El primer concurso solo muy brevemente para enfocarnos luego en un poco los números y impactos esperados del segundo concurso antes de darles un poco una perspectiva de lo que va a pasar en el programa y el VRD durante este año y el año que sigue. Pues, ya Jair les había dado como el contexto internacional de las COP tanto de cambio climático como de biodiversidad. Entonces, ahí no voy a repetir. Han destacado tanto la importancia del tema de un futuro VRD que buscamos todos pero también del involucramiento del sector privado. Y ahí justo antes de la COP de biodiversidad se había publicado una declaración la declaración de Frankfurt que es una declaración de expertos y académicos de Alemania donde destacaron una vez más la importancia de involucrar al sector privado no solo para medir y crear una trazabilidad de su impacto en el medio ambiente pero también para destacar los buenos ejemplos para ser como el innovador en medidas que combaten tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Y justamente eso lo intentamos con el programa IRVERDE de promover la visibilización de buenas prácticas de actividades empresariales que son respetuosas al medio ambiente. Y en eso nos vamos a enfocar mucho más este año y en eso nos enfocamos con este evento justamente de visibilizar el potencial y las buenas ideas que hay para que puedan encontrar invitantes. Un muy breve recuerdo para los participantes el día de hoy que tal vez no han podido participar en el evento del año pasado donde presentamos las ideas del primer concurso sobre números. Tuvimos 44 propuestas. El año pasado de todos los países SICA también representado por tres propuestas regionales. Y de estos, como 44, se seleccionaron 15 proyectos el año pasado y la mayoría ya está en la fase final en el último trimestre de su implementación. Ahí invertimos entre el GIZ y el sector privado más de 2 millones de dólares en la recuperación verde. Las empresas aportaron 47% de este monto y se espera que podemos a través de estos 15 proyectos mantener y crear 1,195 empleos en toda la región SICA. Bastante impresionantes estos proyectos. Yo soy una persona sumamente visual, entonces les quiero solo mostrar brevemente unas fotos de las actividades de este concurso. Primero, el concurso aquí de Lisa Natura, en Costa Rica, donde se cultivan con un grupo de mujeres plantas medicinales. El laboratorio de crecimiento de hongos ostra y producción de hongos ostra de Nico Verde, aquí en Costa Rica, que también tienen un proyecto en el segundo concurso donde se va a escalar esta producción de hongos y producir biomateriales del substrato de los mismos. Luego, Ana lo había mencionado, un proyecto que es un buen ejemplo para colaboración entre diferentes proyectos de la cooperación alemana y el sistema SICA, que es MENSA en San Mishkael, en Guatemala, donde ya se ha empezado a secar fruta y verdura con el uso directo de guillotemia. Y finalmente, también en República Dominicana, un proyecto con Grupo Punta Cana para encontrar un uso útil al sagazo que llega ahí a las costas. Y también un proyecto regional que tenemos, que es Gladfelta en Costa Rica y Nicaragua, con el cultivo de abacá. Esos solo son ejemplos muy breves, porque hoy nos vamos a focar en las nuevas ideas que arrancan ahora, que ya hemos terminado buena parte de la planificación. Pero también para poder comparar con el primer concurso, ya se ha notado que también aprendimos bastante en la difusión de la información sobre los concursos. Y así nos podrían llegar para este segundo concurso 102 ideas en total. Y también, como lo dice Ana, notamos un incremento, no solo en la cantidad, pero también la calidad de estas ideas. Y me pueden creer que, sí, el proceso de selección entre los comités nacionales, donde también se encuentran ministerios de los diferentes países, los enlaces de CCAD justamente, y también donde están representadas las redes empresariales y cámaras de comercio de Alemania. Ha sido un proceso muy duro y hicimos sufrir Jair y su equipo un poco también en la selección final en el comité regional, pero creo que a pesar de haber sido un día muy largo en esta reunión, también ha sido un día súper interesante, con mucho input, con muchas ideas, y con, sí, como el placer de ver tanto potencial en la región para sacar el sector productivo adelante. Entonces, de este concurso nos salieron 17 ideas que ahora pasan a la fase de la implementación, con un total de más de 2 millones de dólares invertidos y las empresas aportan en este concurso 61% de esa suma a los proyectos. Esperamos que se puedan mantener más de 1.500 empleos en toda la región. Y también una cosa que les quiero comentar, porque a mí me preguntan muchas veces, ah, ¿en cuáles sectores les llegan proyectos? Y la verdad es una respuesta que es difícil, porque nos damos cuenta lo que es la innovación, son enfoques integrales. No es que tenemos un proyecto que sea solo ecoturismo, pero muchas veces el ecoturismo tal vez se va a combinar con un enfoque de reciclaje o de uso más eficiente de recursos naturales como el agua. Hay proyectos que sí combinan herramientas digitales con la economía circular, por ejemplo. Hay un par de proyectos que sí también están combinando expertise en energía renovable con agricultura sostenible, por ejemplo. Entonces, ahí para mí es algo que hay que mencionar y retener, de hecho. Que ahí, si hablamos de innovación, no estamos en un sector y no estamos con una expertise sola, pero más bien ahí donde se crea innovación es cuando estamos combinando diferentes competencias. Y entonces, el proceso que tuvimos, pues, ya al inicio de este concurso, la mayoría de las empresas nos llegó con un reto o un problema en su cadena de valor identificado. Y les acompañamos para generar y presentar esa idea de una forma que los demás lo pueden entender. Durante los laboratorios de innovación, damos un espacio para retroalimentación y para afinar esas ideas, para desarrollarlas más, recibiendo retroalimentación tanto de nosotros, pero también de otras empresas. Y ha sido un proceso muy productivo y que ha ayudado a muchas empresas de ya repensar su idea y desarrollarla aún más. Y hemos recibido muy buen feedback de la parte de las empresas que nos dijeron, solo este proceso ya valió la pena postular ahí una idea. Este proceso de los laboratorios de innovación ayudó a concretizar las ideas y para los proyectos seleccionados le concretizamos aún más en nuestros talleres de planificación para ahora, con la mayoría de los proyectos ya hemos pasado a la fase de implementación recién. Y por supuesto, de ahí nos esperamos en unos 12 meses los resultados, tanto de impacto ambiental como social. y justamente este año que desafortunadamente no va a haber un tercero concurso, pero sí eso nos deja espacio para enfocarnos aún más en la transferencia de conocimientos. Entonces, ahora sí, queremos aprovechar más del efecto catalizador también de innovación. Entonces, ya del primer concurso tenemos resultados, los del segundo concurso los vamos a tener en un par de meses o unas primeras lecciones aprendidas ya se dan durante la implementación. Nosotros de IAVEAD, junto con la CCAD y los comités nacionales queremos visibilizar esas lecciones aprendidas y compartirles con ustedes. No se quedan ahí en el cajón en mi escritorio, pero más bien es algo que les queremos comunicar para que todos puedan aprender de lo que aprendimos nosotros y también las empresas en este proceso. Les queremos brindar espacios, más espacios de intercambio, de conocimiento, de ideas, de lecciones aprendidas para que se puedan replicar o adaptar a nivel regional en otros países, en otros sectores, etc. Y así esperamos que podamos contribuir a la creación de una región más verde y sostenible. Entonces, una mirada hacia adelante, una herramienta que vamos a usar para la difusión de las buenas prácticas y lecciones aprendidas. No todas son positivas, también aprendimos a veces la forma de la hard way, pero eso les vamos a preparar 30 estudios de caso de los proyectos seleccionados para compartir justamente este conocimiento. Y como ya mencioné, contamos con más eventos de intercambio para las empresas de la región, pero también, obvio, el sector público donde les interesa muy bien invitado. Mensajes claves. Solo les quiero dejar con dos puntitos para no sobrecargar y para también tener el espacio ahorita para las ideas y los empresarios. Pero mis dos mensajes claves para alianzas públicas privadas serían, primero, pues se debe buscar y fortalecer el intercambio, ¿no? Porque de ahí nos alimentamos uno al otro y de ahí puede crearse una innovación. y para este intercambio como queremos crear o contribuir a crear un ecosistema de innovación verde aquí en la región con nuestros socios y muy liderado de la CSAD. Y para poder hacer eso, sí es muy importante de recordarse que no trabajamos, no debemos trabajar en silos, debemos fortalecer enfoques integrales y la cooperación intersectorial para justamente poder encontrar esas soluciones. Y con eso, ya les, les dejo y paso la palabra a Mike para que nos presente las ideas del segundo concurso y aprofundice un poco más conciertos de los empresarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Catherine, por estas palabras, también por contarnos un poco sobre la realización del primer y segundo concurso. Y tal como lo mencionaba Catherine, ahora llegó la hora de conocer cuáles fueron las ideas seleccionadas. Vamos a compartirles un pequeño video donde les vamos a mostrar la esencia y el corazón de cada una de estas ideas. Ideas que esperamos se puedan implementar con éxito a lo largo de todo este año 2023. Para que lo tomen en cuenta si alguno de ustedes luego de ver el video quiere conocer un poco más sobre estas iniciativas o tal vez contactar con alguna de estas empresas, los invitamos a que en la sección de preguntas y respuestas nos hagan sus comentarios, nos soliciten lo que necesiten y así nosotros los pondremos en contacto. El equipo de IRVERDE le hará llegar la información que usted necesite. Ahora estamos listos. Como esto es una transmisión virtual les pedimos por favor que para poder disfrutar mejor del video apaguen un momento sus cámaras hasta que termine el video y ahora les vamos a presentar entonces las ideas seleccionadas durante el segundo concurso regional Ideas para una recuperación verde en Centroamérica y República Dominicana con ustedes los seleccionados. El segundo concurso Ideas para una recuperación verde seleccionó 17 propuestas innovadoras que contribuirán a una economía ambientalmente sostenible. Estas ideas aportarán innovación en diferentes categorías con el fin de reactivar la economía regional luego de la crisis del COVID-19 y así promover su transformación ecológica. Hoy nos encontramos en una fase de reactivación económica y esta es nuestra principal motivación como entidad no lucrativa de buscar un modelo digital que apoye la reinserción o inserción laboral identificando a los mejores candidatos para cada vacante. Este producto es una barra sólida que se disuelve en agua y crea un detergente para ropa. Reutilizar la misma botella todas las veces produce significativamente el consumo de botellas de plástico de un solo uso y evita que toneladas de agua sean transportadas innecesariamente. Con la ejecución de nuestro proyecto buscamos otorgar a nuestros beneficiados la oportunidad de vender orquídeas nativas de procedencia no depredada beneficiando directamente a la flora y a la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Proveemos una solución que garantice el manejo correcto eficiente y trazable de los residuos orgánicos del sector agroindustrial y de las clases de comida de los centros comerciales todo dentro de la normativa legal ambiental guatemalteca. Hemos identificado la necesidad de crear una estrategia de conservación de la biodiversidad en todo nuestro sistema de distribución como una solución para reducir las interrupciones en el servicio eléctrico. Mi nombre es Diego Pérez soy el director general de Corporación Agrícola La Loma una empresa especializada en la producción de macadamia. Nuestra idea de negocio consiste en la producción de abonos orgánicos para la fertilidad y la biodiversidad de los suelos. Podemos lograr que la zona de Boca Chica sea un referente en cuanto a la recuperación de la biodiversidad en la República Dominicana y el Caribe. En esta industria esperamos generar al menos unos 30 empleos nuevos en la parte económica una disminución en las cosas de producción en la parte ambiental es un uso más inteligente económico del tarzón. En Skippy estamos aprovechando nuestra planta de producción y nuestra experiencia en formulaciones químicas para fabricar localmente CMC y ponerlo a la disposición de la industria nacional y regional. Esperamos formar una red de al menos 7 emprendedores en ecoturismo fortalecer sus capacidades y generar el primer catálogo digital de ecoturismo en el país. Trazabilidad Digital de la Hoya Sostenibilidad es un proyecto que nos lleva a otro nivel. El resultado y la propuesta de valor puntuales que Honduras por primera vez ofrezca al mundo un café con sostenibilidad y con toda la parte de sostenibilidad medible, trazable y de una forma transparente. El proyecto Polinizando Honduras de Miel Triona busca fomentar de forma inicial la cultura en el departamento de Francisco Morazán capacitando 10 mujeres madres de familia y generando alrededor de 50 beneficiarios en directo. El sector azucarero reducirá costos de producción y mantendrá y creará empleos con un enfoque de mitigación basado en adaptación al cambio climático. Se pretende aprovechar todo material dentro de la finca produciendo biocarbón y este biocarbón introducirlo al compost y este compost retornarlo al proceso del café y no permitimos que ese carbón se convierta en un contaminante. Con actividades como la colocación de estación de materiales reciclables en puntos estratégicos logramos educar a la población en temas de reciclaje y evitar que los materiales vayan a parar a un relleno sanitario o a un ecosistema al aire libre. Se fortalecerá y trabajará de la mano con organizaciones comunitarias para que puedan adaptarse al cambio climático y recuperar servicios para el bienestar de sus comunidades por medio de la conservación de la biodiversidad y restauración de manglares. Construyamos juntos un futuro más verde y resiliente para la región. Muchísimas gracias a todos por su atención. Acabamos de conocer entonces las ideas seleccionadas a través de el segundo concurso Ideas para una recuperación verde. Queremos comentar que la innovación es uno de los componentes claves del desarrollo sostenible en la búsqueda de nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver nuestros problemas ambientales tanto a nivel local como regional. Así que también es importante encontrar soluciones que sean cada vez más efectivas para restaurar y conservar la biodiversidad. En este momento vamos a dar inicio a nuestro conversatorio con las representantes del sector privado de la región bajo el lema de Innovando en Centroamérica y República Dominicana a través de la recuperación verde. En este panel les vamos a presentar tres nuevos proyectos a implementar que fueron seleccionados a través del segundo concurso. Permítanme presentarle a los representantes de este proyecto. Primero, le doy la bienvenida a Marisol Picado. Ella es líder de proyectos de la empresa Esquipi Químicos de Costa Rica con amplia experiencia en procesos y escalamientos industriales, así como en la aplicación y aprobación de certificaciones y auditorías. También tenemos a Tasha Agud de Fundación Verde Profundo y a Laura Becerra de Aerodom de la República Dominicana. Laura Becerra es gerente de Medio Ambiente y de Seguridad Ocupacional de Aerodom y además cuenta con 10 años de experiencia en la gestión ambiental. Por su parte, Tasha Agud es bióloga marina y además cofundadora de Fundación Verde Profundo. La fundación se creó con la intención de sanear el área chica, el área de boca chica y lograr un ambiente más saludable. Por último, pero por supuesto no menos importante, María Teresa Menéndez, gerente de Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento de la empresa de distribución eléctrica del sur de El Salvador. Señora Menéndez, es especialista en temas de desarrollo sostenible. Les damos a todas una cordial bienvenida y damos inicio entonces con esta sección de preguntas. Señora Picado, iniciamos con usted. Su proyecto sabemos que promueve la economía circular produciendo carbocimetil celulosa, CMC, y queremos consultarle cómo es que Skippy Químicos está innovando en la industria química de Costa Rica. La escuchamos. Gracias, Michael. Bueno, en Skippy hace algún tiempo habíamos identificado esta necesidad de producción local de materias primas para la industria química. Entonces, nosotros desde hace un tiempo venimos implementando este proyecto y ahorita junto a GIZ ya podemos acercarlo un poquito más a la realidad. Estamos implementando estamos implementando acá innovación desde diferentes frentes. En primer lugar, al producirlo localmente, porque actualmente el CMC, que lo acabas de mencionar, el CMC es una sustancia, es un espesante que se usa en muchísimas industrias, se utiliza desde la parte cosmética, farmacéutica, química, estamos hablando desde pinturas, adhesivos, hasta jarabes, cremas, salsas, en la industria alimentaria y muchísimo más. Entonces, es una materia prima muy utilizada, pero en Costa Rica y en toda la región centroamericana se importa. Entonces, primero, estamos innovando al producirlo localmente. Y segundo, nosotros estamos utilizando rastrojo de piña para producir el CMC. Entonces, al utilizar este desecho, aparte, innovamos generando la economía circular, promoviendo recuperación, promoviendo el uso de desechos en lugar de, como actualmente se utiliza, como actualmente se produce, perdón, que es haciendo plantaciones que luego son deforestadas para extraerle la celulosa necesaria para producirlo. Entonces, nosotros estamos innovando desde un enfoque verde. Muchísimas gracias, señora Picado. Nos queda muy claro entonces este aporte que realiza Esquipe Químicos para la industria química costarricense. Ahora vamos a pasar a una pregunta para la señora Gutt. Sabemos que su objetivo es la dinamización de la economía y también la creación de empleos a través del turismo sostenible y la conservación de ecosistemas marino-costeros. Queremos preguntarle entonces cómo es que Fundación Verde Profundo está innovando en el sector turismo en la República Dominicana. La escuchamos, señora Gutt. Esta señora Gutt está muteada. La invito a activar su micrófono. Ahora sí. Muy bien, ahora sí la escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfectamente. Ok. Les comentaba que Fundación Verde Profundo está innovando en el turismo de conservación a través del desarrollo de proyectos de rehabilitación de ecosistemas marinos con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Concientizamos a los voluntarios de los problemas ambientales de Boca Chica a la vez que resaltamos su belleza natural y el potencial que tiene como destino ecoturístico. También combinamos el trabajo de campo con nuestro programa de educación ambiental basado en el aprendizaje a través del servicio en el cual los voluntarios aportan para mejorar la calidad medioambiental a la vez que se sensibilizan. Entonces, lo innovador es que estamos utilizando nuestros proyectos de rehabilitación de sistemas como atractivo ecoturístico y generación de empleos para la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias señora Good por este contexto entonces del trabajo que realiza Fundación Verde Profundo en el área de Boca Chico Boca Chica, perdón. Y ahora pasamos a la señora Menéndez del Sur. Es una empresa dedicada a la distribución de la energía eléctrica. Sabemos que su empresa como muchas otras en la región experimenta fallas en la red eléctrica. De hecho, una de las fallas no técnicas que tiene mayor incidencia es generada por el contacto de la fauna en la red. Por eso queremos saber cómo es que del Sur está innovando en el sector energético de El Salvador. La escuchamos señora Menéndez. Bueno, buenos días. Gracias. De verdad que en Bel Sur somos parte del grupo EPM y nuestro propósito del grupo empresarial es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. En esta ocasión, el nombre del proyecto es Generando Medidas para la Conservación de la Biodiversidad Local como una solución para reducir las interrupciones en el servicio eléctrico. Nosotros estamos innovando a través de la incorporación de estas medidas de conservación con un modelo de negocio de la empresa para reducir estas fallas no técnicas en la red además del impacto ambiental. Vimos que durante 2019 y 2021 se registraron más de 9,900 fallas relacionadas a la fauna que afectaron a muchos de nuestros clientes generando también pérdidas en el negocio. La innovación es que vamos a desarrollar este primer estudio probablemente es único en el país. El estudio o este proyecto tiene diferentes fases pero el estudio nos va a ser precisos en la instalación de un cable pro fauna que si bien es cierto se viene instalando desde 2004 en nuestra operación ahora serán más precisos con los resultados que arroje este estudio dentro de nuestra zona de operación. Este cable lleva entre medio fibras especiales que contribuyen que el campo electromagnético no sea nocivo como el convencional y es fabricado con el fin de evitar ese contacto eléctrico con la fauna e inclusive también con los arbustos que probablemente evitarían hasta incendios y que también estamos contribuyendo al tema de biodiversidad. Así que creo que eso es como la gran innovación poder ser más precisos en la instalación de este cable pro fauna que evitará más pérdidas no técnicas y afectación en la flora y fauna de nuestra zona. Muchísimas gracias señora Menéndez por ponernos este contexto de la empresa del sur. Ahora vamos a pasar nuevamente a la señora Picado que en su primera pregunta nos comentaba sobre el trabajo del rastrojo de piña. Queremos conocer por qué se ha elegido trabajar con este residuo. Gracias. Son varias razones. En primer lugar Costa Rica es líder mundial en la producción y exportación de piña. Eso hace que también sea un productor de una masa importante del rastrojo de piña. Entonces el rastrojo de piña actualmente su uso es muy limitado y hay mucha oportunidad para trabajar con él. Es aparte un desecho que genera muchísima contaminación tanto en suelos como en aguas como en aire cuando no se trata de una manera correcta. Y por otra parte tiene un alto contenido de celulosa. Estamos hablando de más de un 50% de contenido de celulosa que es la materia prima principal para generar CMC. Entonces desde ahí hay mucha oportunidad. Tenemos cantidad, tenemos calidad y también tenemos un problema que resolver. Entonces queremos agarrar todas esas razones y cambiar la narrativa, pasar de un desecho de un problema ambiental a ahorita más bien cambiarlo y generar un producto de valor agregado y que más bien sea positivo y aporte tanto a la sociedad como al ambiente. Muchísimas gracias señora Picado. Nos queda muy claro entonces por qué se elige trabajar con los rastrojos de piña. Ahora vamos a pasar nuevamente a la señora Becerra. Queremos consultarle cómo surge la motivación para la creación de esta alianza entre Aerodom y Fundación Verde Profundo. La escuchamos. Gracias Michael y a todos los que están haciendo parte de este evento en especial a la GIZ y todos aquellos que permitieron la posibilidad de dar luz a este proyecto. Les cuento un poco de contexto para que puedan comprender de dónde nace este interés por trabajar conjuntamente con Fundación Verde Profundo. Como Aerodom somos operadores de seis aeropuertos en la República Dominicana. Estos aeropuertos son propiedad del Estado y los operamos a través de un contrato de concesión y siendo conscientes de los impactos propios de la industria verdad y el rol que se puede jugar en elementos tan importantes como la actividad del turismo para la economía de la República Dominicana es como venimos desde hace varios años guiados por nuestra casa matriz Vinci Airports desarrollando una estrategia de sostenibilidad la cual tiene diferentes puntos de enfoque donde estamos procurando evitar o reducir el consumo del agua mejorar la gestión de desechos para evitar cero residuos al vertedero trabajando en la reducción de nuestra huella de carbono y un elemento muy importante que es proteger la biodiversidad. En el desarrollo de esta estrategia somos conscientes que la transformación de la sostenibilidad tanto de la industria como de las mismas actividades económicas en los territorios que se desarrollan no dependen de un solo actor sino que dependen de estas estrategias de alianza en donde podamos llegar trascender desde las fronteras propias de la operación de la empresa hacia las comunidades los principales aeropuertos en los que estamos están en la proximidad de ecosistemas marinos de las playas y las costas de la República Dominicana y allí es cuando empezamos a preguntarnos cómo se puede incidir y cómo podemos llegar a ser mucho más impactantes y efectivos en entornos en donde directamente afectamos y aparece Fundación Verde Profundo como un claro ejemplo de un aliado que comparten nuestros objetivos hacia la sostenibilidad de allí es que surge ese interés de conocer el trabajo que se ha venido desarrollando y de entender cómo esto empata con nuestros objetivos de biodiversidad y con el objetivo también de reducción de huella de carbono ya que Fundación Verde Profundo trabaja directamente con especias de importancia ecológica en este asunto como son los manglares Muchísimas gracias por su respuesta señora Becerra ahora vamos a pasar nuevamente a la señora Menéndez que le queremos consultar ¿cuál considera sería el mayor impacto de su proyecto? A ver yo creo que el mayor impacto del proyecto es esa reducción de fallas no técnicas asociadas a la fauna en comparación de años anteriores que yo les comentaba y la reducción de esos indicadores que son los indicadores más importantes para nuestro negocio garantizar la continuidad y calidad del servicio de distribución y obviamente todo este proyecto es un trabajo en equipo de al menos 284 puestos de trabajo mantenidos en del sur y en la cadena de suministro a nivel nacional pues generaremos insumos para incidir en la regulación e incorporar medidas de conservación en la biodiversidad en el sector eléctrico y se espera que tenga un impacto económico y ambiental positivo para el sector al promover la adopción de prácticas ambientales mucho más sostenibles esta presente propuesta o la propuesta que hicimos y que vamos a trabajar o este estudio que vamos a trabajar los resultados nos permitirá evidenciar ante CIGER la necesidad puntual CIGER es el regulador en El Salvador entonces al evidenciar eso ante CIGER vamos a ver la necesidad puntual de incluir estas tecnologías pro fauna dentro de las redes de distribución y muy probablemente pues hasta dentro de la regulación CIGER viable así que eso básicamente Muchísimas gracias señora Menéndez por su respuesta ahora vamos a pasar entonces a la última ronda de preguntas empezando con usted señora Picado queremos consultarle cuál considera que sería el impacto positivo de su proyecto en la recuperación de la región la escuchamos gracias tenemos impacto tanto a nivel social como a nivel ambiental a nivel social al producir localmente en lugar de solo importar entonces estamos generando empleos a lo largo de toda la cadena de producción de este espesante desde la recolección la cosecha y el tratamiento del rastrojo en fincas todo su procesamiento hasta llegar propiamente a la parte de transformación química y comercialización del producto entonces de ahí estamos hablando de mucha oportunidad tanto de generación como de mantenimiento de esos empleos debido a que como les mencioné el rastrojo está constantemente ahí y también la necesidad de producción de productos que se necesitan ser espesados también está ahí entonces vemos una oportunidad de empleo constante desde esa parte también podemos ofrecer competitividad en los precios al poder ofrecerle a la región un producto altamente consumido por varias industrias y también nos podemos poner el sellito sostenible entonces para las personas que buscan que buscan productos consumir productos responsables con el ambiente podemos ser una oportunidad y estamos hablando de diversificación en la industria aparte pues por supuesto la reducción de los problemas ambientales ocasionados por la falta de tratamiento adecuado del rastrojo y entonces nosotros al general una demanda es al rastrojo lo estamos sacando de las fincas estamos sacando la potencial contaminación que eso puede generar por ahí y aparte también reducimos las emisiones que se generan al transportar desde tan lejos el CMCC viene desde China desde regiones asiáticas entonces para llegar hasta acá podemos reducir todas esas emisiones de transporte y finalmente nosotros queremos demostrar que la industria química puede convertirse realmente en un eje del desarrollo sostenible en nuestro país y la región mediante la transformación de materiales de desecho en productos de valor agregado muchísimas gracias señora Picado por su aporte ahora pasamos con las señoras Gaut y Becerra también es la última pregunta para ustedes queremos consultarle cómo aporta esta alianza a un turismo sostenible y qué impactos puede llegar a tener para la República Dominicana la escuchamos gracias bueno desde la perspectiva del impacto creemos que el proyecto puede ser muy positivo para el país partiendo de la naturaleza y la riqueza del recurso natural que puede ser promovido a través de estas iniciativas entendemos que hay un rol que podemos cumplir desde el accionar propio de cada uno de nosotros por ejemplo en el caso de Arodon somos un acto relevante dentro de la industria del turismo y tenemos acceso a espacios y plataformas donde se pueden promover y buscar más alianzas y mucho más atractivo a desarrollar y fomentar estas iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio como es el caso de Fundación Verde Profundo a mostrar a nuestros turistas y visitantes nuevos destinos con opciones más sostenibles para aquellos que comparten ese objetivo y que desean encontrar información que a veces no es tan clara entonces entendemos que nuestro rol está principalmente allí en esa promoción de las iniciativas y a la vez en el desarrollo de esas comunidades que están próximas al entorno de operación del aeropuerto la verdad que para nosotros es muy grato ser parte de esto y poder llegar a tener el potencial a través de este proyecto de incidir en otros actores que pasen parte de la cadena de suministro del turismo pequeños negocios restaurantes todos aquellos que se ven vinculados en la oferta de servicios que a través de conocer logros de proyectos como el de Fundación Verde Profundo pueden ver que es tangible que es posible que no requiere grandes esfuerzos y que en efecto se puede lograr tener calidad de vida un ingreso económico estable y también la protección del ambiente como hablaban en un principio aprender a convivir y aprovechar la naturaleza propia del entorno en lugar de buscar un modelo tradicional de explotación Perfecto Muchísimas gracias señora Becerra por su palabra ahora le damos la palabra a la señora Gut Bueno yo pienso que ya Laura englobó todo lo que queremos comunicar pero si es importante esta alianza porque da visibilidad al trabajo de nuestra fundación y creemos que esto puede replicarse en otros lugares del país ya que hay otras ONGs que también están trabajando con la recuperación de ecosistemas y es muy importante dar esa promoción para recibir turistas ya que muchas ONGs estamos enfocadas en generar empleos para la comunidad quienes son clave para asegurar que este recurso se mantenga sabemos que muchas veces se demoniza al pescador o a la gente que usa el recurso marino sin embargo son personas que este es un medio de vida y no podemos quitárselo entonces la solución está en en nuestro caso en Boca Chica es visibilizar nuestro trabajo para poder promover nuestro destino pero a la vez garantizar empleo y ingresos para la gente de acá para que también se motiven a cuidar el ambiente muchísimas gracias a ambas entonces a la señora God y Becerra por sus palabras por compartirnos también en este evento tan importante más sobre cada una de sus ideas ahora vamos a pasar a la última pregunta que es para la señora Menéndez usted tiene la última palabra en este panel queremos consultarle ¿podrían los resultados de su proyecto ser un ejemplo para una transición verde en la región centroamericana y cómo podría marcar un precedente? la escuchamos bueno yo creo que los resultados de cada uno de los proyectos de los 17 proyectos que estamos en este concurso definitivamente van a ser un ejemplo en esta transición verde a nivel regional y de República Dominicana específicamente para El Salvador pues nos sentimos súper orgullosos de poder trabajar con la GIZ desde hace varios años y creo que los resultados podrán mostrar no solo a empresas bueno del sector eléctrico en El Salvador sino que también de la región a mitigar estas situaciones en sus operaciones ¿verdad? al mismo tiempo que se generan medidas de conservación para la biodiversidad a partir de la transformación e innovación de un modelo de operación y que siga acelerando el desarrollo social y económico sin afectar el entorno natural entonces creemos que definitivamente en estos 41 municipios donde Del Sur va a poder hacer este estudio el resultado va a ser fantástico puntual vamos a poder identificar esa fauna porque usualmente sabemos para un lenguaje más claro las ardillas de repente son las que están afectando el cable o algunas aves en específico pero este estudio nos va a decir si realmente son las ardillas o que otro tipo de fauna está afectando nuestra red y va a reducir en palabras también no tan técnicas esas interrupciones de nuestro servicio en nuestra zona de operación así que el resultado va a ser fabuloso para la fauna para la flora para la operación inclusive para nuestros clientes así que muchos grupos de interés están viendo se están viendo impactados de manera positiva con los resultados de este estudio así que nos sentimos muy muy orgullosos de poder participar hacer contribuir como les decía contribuir a la humanidad de la vida para un mundo mejor porque pues en el sur trabajando juntos hacemos la diferencia muchísimas gracias señora Menéndez por esta respuesta tan inspiradora les damos las gracias a todas por sus respuestas después de escuchar ideas tan prometedoras e innovadoras para promover medidas de recuperación verde en la región del SICA nos gustaría centrarnos en los avances y lecciones aprendidas de un proyecto que fue seleccionado a través del primer concurso regional de ideas para una recuperación verde invito muy cordialmente a unirse a nuestro panel a Gretel Calderón quien nos dará una visión del progreso de su proyecto durante el último año también invito a Catherine Rosner quien se encargará de la moderación de esta última parte del panel y que también nos hablará acerca de las lecciones aprendidas durante la implementación de los proyectos del primer concurso por parte del programa Ir Verde bienvenidas y gracias por estar en este panel Catherine te doy la palabra muchas gracias Mike otra vez y muchas gracias Gretel por estar aquí con nosotros sí como sabes te invitamos para también mostrar a los demás a dónde puede llegar ¿no? como a dónde podemos llegar con buenas alianzas con colaboración y con innovación en este caso sobre todo en el ámbito social según yo y por eso como un par de preguntas y lecciones aprendidas tanto de nuestra parte como de alianzas el gobierno alemán sí presta muchísima atención en el tema de género como al menos los colegas aquí de GIZ todos saben y se busca fortalecer el papel de las mujeres en el desarrollo a través de lo que llama el gobierno su política feminista de desarrollo y su proyecto se inscribe perfectamente en esta línea y ahí se adelantaron de hecho porque seleccionamos el proyecto antes de tener este gobierno actual alemán pero sin embargo ya antes de la política feminista nos gustó mucho este aspecto que se presta atención a las mujeres que se afectaron aún más como suboproporcional que la mayoría de los hombres de la pandemia entonces si nos podrías contar tal vez un poco el contexto del proyecto que tenemos juntos y cómo la pandemia ha afectado las zonas rurales y ahí sobre todo a las mujeres y cómo en este contexto este proyecto permitió introducir cambios buenos días muchas gracias Katrin y a todos y a todas los participantes como bien lo dices la esencia o el corazón de la iniciativa es 100% género 100% dirigida a mujeres desde el mismo nombre del proyecto quisimos plasmar la importancia de cómo las mujeres productoras son agentes de cambio agentes de cambio en la innovación verde y en la reactivación económica local desde luego como todos los sectores como todos los grupos poblacionales afectados por la pandemia estas mujeres productoras rurales no fue la excepción ¿verdad? sabemos que los productos de la mayoría de estas mujeres se comercializaban o vendían en ferias presenciales y en el momento en que viene la pandemia y hay una restricción de movilidad ¿verdad? y que más bien nos piden quedarnos en nuestros hogares pues esos puntos de venta de esos productos se limitan y esto permea ¿verdad? en la economía familiar ¿qué viene a ser el proyecto? ante este contexto de pandemia poder brindar un proceso de capacitación y formación a estas mujeres de manera virtual para que ellas pudieran acceder a este conocimiento y a estas herramientas y poder más bien utilizar la tecnología a nuestro favor y que ellas pudieran seguir posicionando sus productos comercializándolos y vendiéndolos entonces pudimos brindar a estas mujeres a 134 que han finalizado el proceso pues estos conocimientos y estas herramientas bien lo mencionabas es un proyecto muy abocado a la inclusión social sabemos que el mundo de los negocios el tener una actividad productiva un emprendimiento ha sido históricamente ¿verdad? más delegado a los hombres y como este proyecto más bien viene a darles oportunidad a ellas no solo de mejorar su modelo de negocio sino también la introducción en este mundo tecnológico que también en algunas veces las mujeres hemos estado en desventaja ¿verdad? entonces muy alineados a eso a dar oportunidades a incluirlas y también un tema personal de motivarlas y decirles a ellas que bien conocen su actividad productiva y pues que tienen todo el perfil toda la capacidad para si tienen el conocimiento de herramientas poder llevar su negocio a otra escala y a otro nivel no super muchísimas gracias y tal vez también para compartirlo con todos a mí me ha impresionado mucho que ahí estábamos hablando sí de zonas rurales donde ya para un curso que fácilmente se hizo en línea la pregunta es si hay una computadora en el lugar ¿no? en la casa que eso ya era un reto que aquí en San José donde todo se hace de manera digital es a veces difícil imaginárselo pero la dinámica que vimos sí nos ha complacido mucho la dinámica tanto durante las capacitaciones y los testimonios y como vimos que ganan confianza ahí una vez que se le presta la atención se le presta el tiempo para explicárselo digamos así su ritmo que ahí sí lo pueden se lanzan finalmente a la aventura con este apoyo y también nos convocó ver la interacción entre ciertos grupos esas mujeres que se seleccionaron y recibieron apoyo adicional en comercialización etcétera tal vez nos puedes comentar de tu punto de vista de los impactos y resultados principales que podríamos lograr con este proyecto muchas gracias sí voy a tomar esto último que mencionabas y abocarme en los resultados evidentemente tenemos resultados cuantitativos muy importantes que ahorita voy a hacer alusión a ellos pero también esta parte cualitativa del impacto a nivel personal y lo mencionabas como ellas se sienten motivadas y empoderadas verdad para poder tomar este para algunas fue una aventura un riesgo el poder decir bueno con mis limitaciones de internet de uso de computadora y demás podré ¿verdad? podré formar parte del proyecto y finalizar con éxito entonces evidentemente hay un cambio y una satisfacción a nivel personal incluso familiar sabemos que en la medida en que estas mujeres puedan mejorar sus ingresos pues va a haber un impacto a nivel también de su grupo familiar entonces pues hay todo un beneficio en ese sentido si nos vamos al plano más individual ya abocándome a los resultados cuantitativos del proceso de capacitación que estamos hablando de cinco módulos de tres meses finalizaron 134 mujeres mujeres que representan asociaciones organizaciones también 100% de mujeres y otras que participaron en un plano más individual con su negocio entonces de 150 logramos finalizar con 134 un número de deserción bastante positivo si tomamos en cuenta todas estas limitaciones pero que una lección aprendida justamente ha sido cómo acoplar el proyecto o este proceso de capacitación al perfil de estas personas y a sus horarios si hablamos de actividad productiva sabemos que la actividad se desarrolla en el día entonces cómo teníamos que habilitar por ejemplo estos espacios de capacitación en las noches para que ellas no se vieran excluidas entonces una lección aprendida bueno acoplar el proyecto al perfil y a las necesidades de las participantes bueno finalizamos con 134 mujeres después de esa fase de capacitación pasamos a una fase de asesoría aquí seleccionamos a tres de las asociaciones que participaron y dimos un acompañamiento más hombro a hombro más personalizado el foco fue la comercialización y con estas tres asociaciones hemos logrado que ellas dupliquen sus mentas mensualmente más de un 100% incluso de lo que tenían esto implica también que hay un aumento de clientes y con el caso de una de estas asociaciones también que produce productos valga la redundancia a base de la fruta de acerola hemos logrado que ingresen al mercado nacional o sea estamos hablando de que le vendían a su comunidad vecinos y familiares y ahora por ejemplo ingresan a walmart entonces es un salto cualitativo para ellas y también una demostración para las demás de que si se puede que evidentemente es un proceso y que cada quien ocupa un procedimiento personalizado pero ellas nos dan con esto una respuesta positiva de que si acogiendo la asesoría aprovechando la oportunidad pues se pueden tener cambios significativos tenemos otros datos por ahí se han colocado 42 mujeres en trabajos parciales verdad que estas asociaciones las contratan justo también en el marco de la actividad que desarrollan y bueno esto es de comercialización que he mencionado aumento de clientes ingreso a mercados aumento de sus ventas y algo que no mencioné es la capacitación es que si bien fueron capacitadas 134 mujeres como lo mencioné ellas forman parte de asociaciones entonces a socializar estos conocimientos porque ya es una organización la que tiene un negocio como tal no la persona solita hemos impactado a más de 500 mujeres verdad porque ya se vuelve algo organizacional lo cual nos parece importante también para la escala y la sostenibilidad no justamente y hablando de la sostenibilidad nosotros vimos este proyecto también como mucho potencial de sostenibilidad también porque fue una alianza muy fuerte pública-privada ahí entre diferentes actores no solo nosotros dos pero también mucho más las organizaciones que representamos también mucho más y eso como tener su punto de vista ha sido un factor de éxito también de aportar cada uno con sus competencias diferentes y también invertir la estructura que cada uno tiene ahí en el proyecto que justamente le da sostenibilidad y de la parte de GIZ por supuesto buscamos más esas alianzas que también nosotros que trabajamos mucho a base de proyectos nos permiten ahí crear un impacto más a largo plazo ¿cuál potencial le ves tú en la replicabilidad de este tipo de innovación en Costa Rica o aún la región centroamericana? Claro es 100% replicable estamos hablando de que bueno mujeres productoras o inclusive personas que están en este ámbito tienen esa sed de seguir obteniendo herramientas y actualizarse aquí hay un foco importante ¿verdad? también de cómo aparte de la productividad nos centramos en la comercialización justo para que estas personas puedan tener la oportunidad de lo que hablábamos de ingresar a nuevos mercados ¿cuál ha sido una lección aprendida también? y es muy el esquema de trabajo de nuestra fundación desde aliarse como el nombre lo dice nuestro ADN son las alianzas creemos mucho en el trabajo colaborativo y sabemos que no podemos trabajar solos ¿verdad? que al momento de hacer alianzas podemos potenciar recursos y las actividades perdón y resultados que nos queramos plasmar ¿verdad? a diferencia si trabajamos aisladamente ¿qué también hacemos siempre nosotros? partimos de lo público es decir en este caso nos acercamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería ellos tienen una estrategia que se llama mujeres más negocio entonces también el tema de género estaba intrínseco y dijimos bueno alineamos el proyecto ya la estrategia estatal ¿verdad? a la institución rectora en el tema productivo no podemos estar aparte si no tenemos que contribuir eso es otra lección aprendida ¿verdad? cómo los proyectos suman contribuyen a las estrategias que ya existen a nivel estatal o de la institución pública y bueno también a las estrategias empresariales y lo hablamos en términos de alianzas público-privadas entonces ¿qué nos permitió también acercarnos al ente rector? que estas mujeres productoras es población que el Ministerio de Agricultura y Ganadería atiende entonces al momento en que nos acercamos a ellas como beneficiarias existe una legitimidad existe confianza tenemos ahí al ente rector que son las que ellas conocen cerquita y esto entonces brinda más confianza este Ministerio ha estado presente durante todo el proyecto ¿verdad? muy involucrado al igual que ustedes como GIZ y creo que el mensaje hacia la población es ese ¿verdad? que más allá de verbalizar y decir estamos trabajando conjuntamente la población o el grupo de cada proyecto el público de cada proyecto puede evidenciar ¿verdad? puede evidenciar ya a lo largo de las distintas actividades que en efecto hay toda una unión de esfuerzos y que podemos contribuir de mejor manera justamente si vamos como bloque como alianza si uno se pone muy creativo uno podría escoger otro tipo de población o decir bueno voy a trabajar en tal región no diversos productos y no me voy a ir por un producto en específico entonces trabajemos en la zona norte con un producto en específico en la zona sur es decir la misma la misma naturaleza del proyecto hace que él sea flexible y adaptable en ese sentido por eso te decía que es 100% replicable y que creo que las lecciones aprendidas más bien nos hacen hacer esos ajustes lo que hicimos bien hacerlo aún mejor y lo que tal vez no hicimos tan bien porque eso sucede por distintos factores poderlo corregir pero ojalá que surjan ¿verdad? más proyectos que pudieran venir a complementar estas iniciativas u otros que también tomen en cuenta a este sector productivo en este caso para poder ayudarles en ese tema de comercializar también para nosotros igual ha sido una experiencia muy positiva también la interrupción con el mar que también contribuyeron a las capacitaciones también con el tema de bandera azul para ahí prestar atención al tema ambiental igual entonces sí de nuestra parte estamos súper satisfechos y contentos y no sé eso creo que es todo que tengo que compartir hoy no sé si tú tienes más mensajes ya nos destacaste las lecciones aprendidas si no te agradezco mucho por el tiempo y el buen trabajo es aún más importante que hicieron ahí con los grupos de mujeres agropecarias que sí han podido ser agentes de cambio en este proyecto muchas gracias Kate de mi parte eso sería recalcar la importancia que vos lo dijiste en tu presentación inicial del trabajo colaborativo de las alianzas y cómo también poner en el corazón del proyecto las mujeres bueno en este caso la población beneficiaria su perfil y sus intereses para que sientan el proceso como más allá de beneficiarias como un proceso para sí mismas donde ellas son partícipes desde el inicio esas serían como mis dos mis dos últimas reflexiones muchísimas gracias y con eso pasamos a Mike de nuevo muchísimas gracias Catherine damos las gracias por supuesto a la valiosa participación de nuestras panelistas en este evento vemos que definitivamente la innovación para la sostenibilidad en la región es liderada por mujeres esperamos también que las 17 ideas seleccionadas durante este segundo concurso puedan en un año contar con la misma experiencia de éxito que el día de hoy nos ha compartido Aliarse es muy inspirador ver como una idea se vuelve realidad y da pasos importantes para una sociedad y economía más sostenible para toda la región vamos a aprovechar también para recordarles que en este evento virtual el chat está inhabilitado entonces si gustan hacer comentarios consultas si quieren conocer más sobre cualquiera de estas ideas está la sección de preguntas y respuestas donde nos pueden dejar sus datos y su consulta o solicitud no importa la que sea queríamos recordarle eso para que lo tengan presente y también queremos recordar que este evento es organizado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ junto al Sistema de Integración Centroamericana SICA con las 17 iniciativas que surgen en el marco de este segundo concurso regional organizaciones unidas a los empresarios de la región están innovando para una región más verde a través de la creación de productos amigables con el medio ambiente la transformación de desechos y el uso eficiente de la energía y los recursos naturales se logrará una transformación a favor de una economía ambientalmente sostenible muchas gracias por sus valiosos aportes a través de los comentarios y preguntas y esperamos que el evento haya sido de su agrado también aprovechamos para comentarles que les vamos a compartir una encuesta para que nos den su opinión de qué les ha parecido este evento en este momento nuestro colega Jorge va a compartir el link para que ustedes puedan ingresar a través de él o si no al finalizar este evento vamos a compartirles un código QR que ustedes podrán escanear y también completar esta encuesta de antemano muchísimas gracias por eso mientras completan entonces la encuesta les comento que en el transcurso de este año se van a publicar 30 estudios de casos sobre los proyectos que estamos acompañando como resultado tanto del primer como del segundo concurso regional ideas para una recuperación verde damos por finalizado este evento y agradecemos a las instituciones que auspiciaron el segundo concurso regional y sobre todo a las empresas que con sus iniciativas promueven la innovación verde en Centroamérica y República Dominicana también agradecemos por supuesto a cada uno de los participantes por su tiempo y también por la participación y presencia en este evento esperamos que sigan apoyando las iniciativas desarrolladas por la GIZ a lo largo de toda la región sigamos construyendo juntos un futuro más verde sostenible y resiliente para los negocios de la región muchísimas gracias a todos gracias gracias gracias